No, Marceline, nena. Es hora de la siesta. Pero no quiero dormir, mamá. Mis sueños son raros. Los sueños son raros, hija. Pero mamá, mis sueños son muy raros. Nena, lo raro solo es algo familiar visto desde un ángulo diferente. Y no te debe asustar, ¿sí? Hanson Abadir viene de una estirpe de demonios bastante antigua, pero para obtener su posición como administrador de la nochosfera tuvo que ganar muchas guerras. Y su arma más importante era un hacha, que él pulió con ayuda de su magia durante 100 días y 100 noches. Él impuso el orden y desde entonces se mantiene en el trono, soñando que algún día pudiera heredar esa posición a un hijo. Ahora solo faltaba tener ese hijo. Y no explican cómo, pero de pronto se supo que tenía una hija. Y esa hija era protegida por una mujer humana que suponemos es su madre. Hanson llevaba muchos años manejando la nochosfera y ya no era necesario utilizar su hacha legendaria. Así que se la regaló a su hija, ya convertida en un bajo. Muchos suponen que por entonces ella tan solo tenía 5 años, mucho antes de que comenzara la guerra de los champiñones. El único detalle es que Marceline olvidó el hacha en casa de su padre y ella se quedó con la que suponemos es su madre, de la que Marceline tan solo tiene un par de recuerdos y una memoria USB, porque todo se acabó cuando llegó la guerra de los champiñones. Para entonces ya tenía 7 años. Ella estaba sola hasta que Simon Petricop se la encontró y para que no se espantara le regaló a su oso Hambo la que sería su cosa más preciada en el mundo. Recién había acabado la guerra, pero todo era un caos. Y ella pues era una niña. Realmente no parecía entender lo que sucedía en el mundo. Marceline no podía estar sola, así que Simon la cuidó. A veces eran ayudados por aquella masa de dulce extraña que estaba por doquier. Pero generalmente Simon utilizaba la corona. Se dejó llevar demasiado por la corona, hasta el punto en que era peligroso para la misma Marceline, por lo que decidió dejarla sola mientras él se iba consumiendo cada vez más en su locura. Y como se quedó sola, pues no tuvo de otra más que buscar a su padre, quien estaba demasiado ocupado manejando la anochosfera. Para reunirse con él, tuvo que hacer un ritual especial utilizando leche de insecto. Este le propuso que ella se quedara en la anochosfera, pero eso no le gustó. Lo único que hizo fue tomar su bajo y retomó los beneficios de su herencia genética. Ella dice que odió a Simon porque como la abandonó, para sobrevivir tuvo que convertirse en vampiro. Y se la pasaba absorbiendo a otros con ayuda de sus poderes. Como quiera que sea, pues, se quedó sola. Se hizo un peinado de punqueta y se la vivió de absorber vampiros para adquirir sus poderes. Hasta formar una larga lista. Siempre se habla de los cinco vampiros que absorbió. Pero para entonces ya llevaba un montón. En algún punto, Marceline decidió ir a los mismos lugares que alguna vez visitó con Simon. Quizá, su intención era encontrarlo para ver si lo ayudaba. Como quiera que fuera, a mitad de sus viajes dio con varias tribus de humanos. Pero estos eran constantemente acechados por los vampiros. Así que ella los protegía como podía. Y de ahí logró hacer varias amistades. Hasta se encontró con un perro que bautizó como pelusas. Tenía que cuidarlos a todos. Primero absorbió el alma del bufón para poder volar. Luego se enfrentó a la luna para obtener la autosanación. Para más tarde enfrentar al hierofante y adquirir el poder de la mutación. Ya con eso fue pan comido la emperatriz. Y finalmente dio con el rey vampiro. Quien antes ya le había marcado el cuello. Convirtiéndose así en la nueva reina vampiro. Además, se hizo de un lacayo. Estamos hablando de que en eso defendió como a cinco tribus de humanos. Solo una de ellas salió en la serie animada. El resto se encuentran en los cómics. Y ya hablando de datos adicionales. Muchos tienen la hipótesis de que estos humanos son nada menos que los fundadores. Pero a mi me da la sensación como de que no. Porque aquellos fundadores eran muy inteligentes. Y hasta construyeron a un guardián invencible para protegerse. Y sin ofender a estos humanos, no eran precisamente unos genios. Pero bueno, me he dado cuenta de que en internet todas las teorías de hora de aventura suelen hacerse oficiales luego de algún tiempo. Y ya pasando a otro tema. Ser vampiro fue una tarea realmente complicada. Primero tuvo que evitar el sol porque la quemaba. Y luego, todo el tiempo tenía sed de sangre. Pero para no lastimar a nadie, decidió absorber color rojo. Ya con mucha hambre se pone como loca y piensa absorber lo que sea. Luego simplemente se pone como viejita y ya se anda muriendo. Y después se enoja con su papá porque se comió sus papas. Un día, el viaje de Marcelin terminó. Se había encontrado con Simon. Pero ahora se hacía llamar a sí mismo el rey helado. Y se la pasaba diciendo a Wunter. Así que le prohibió que la buscara y luego se fue. Ella recuerda ese acontecimiento como algo muy doloroso. Y si pudiera aconsejarse a sí misma, se diría que no se acerca al rey helado, que solo saldrá lastimada. En eso, es posible que se encontrara con Bonnie, que recién comenzaba a levantar su imperio. Pero esa era una razón más para vivir. Se acompañaron y se hicieron grandes amigas. Al mismo tiempo que fundó una pequeña banda que se llamaba Las Reinas del Grito. Esto solo aparece en los cómics. Y de hecho, una de sus compañeras era Vampiro también. Y se llamaba Keila. Tardó muchos años antes de que pudiera crear su primer sencillo. Bonnie siempre contempló la posibilidad de ser su manager. Pero algo sucedió antes de que pudieran llegar a más. Resulta que en un cumpleaños de Bonnie, Marcelin decide regalarle una camisa negra. Una camisa negra que jamás utilizó. Además, Bonnie estaba muy ocupada siendo dulce princesa. Todo esto las terminó por alejar. Lo que no sabía Marcelin es que aquella camisa era su favorita. Bonnie la utilizaba como pijama todos los días sin falta. Y luego si se enoja por las papas de su papa, más se iba a enojar por la camisa. Por aquel entonces Marcelin ya era una adolescente como de 500 años. Ya con la dulce princesa alejada y la banda disuelta, Marcelin se encuentra con un mago llamado Ash. Rápidamente se hicieron novios y se fueron a vivir a una casa del árbol. Pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Eso no, eso no era. Pero todo cambió el día que a Ash se le ocurrió la grandiosa idea de vender al oso Hambo de Marcelin. En consecuencia ella lo termina por ser un idiota. Además el tipo tenía muy mala leche y la ofendía de formas diferentes. Luego de ello quiso recuperar a Hambo pero ya no supo dónde estaba. Solo que lo tenía una tal Maya, la bruja del cielo. Pero quién sabe quién era esa. Así que se quedó sin su oso durante varias décadas. Y más tarde abandonó la casa del árbol. Varias décadas en el futuro, Marcelin conoce a Finn y Jake justamente en la casa del árbol que solía ser suya. Pero desde hacía tiempo ellos ya se habían instalado ahí. Aún con esto ella decide correrlos de esa casa nada más para molestarlos. Luego se mudan al pantano pero Marcelin llega para volverlos a correr. Así los tuvo un tiempo hasta que se hizo amiga de ellos y ya los deja en la casa del árbol. Aunque años más adelante se la embarga uno de los hijos de Jake pero bueno. Luego de ello Marcelin hace que Finn sea su lacayo. Después se vuelve a reunir con su padre y hacen las paces. Lo perdona por haberse comido sus papas. La verdad es que la amistad de Finn y Jake hizo que considerase muy seriamente sus otras amistades. Como aquellos fantasmas que mataban a la gente solo por diversión. O como que si le habla a la dulce princesa o simplemente la escupa en la cara. O si toma el empleo como administradora en la nochosfera. Como quiera que sea, luego de tiempo el rey helado busca a Marcelin. Con la excusa de que quiera hacer música para conquistar princesas. Marcelin le había tenido prohibido acercarse a su casa. Pero aún así lo recibió e intentó ayudarlo con su problema. Pero lo malo es que no supo cómo. Marcelin se reconcilió con la dulce princesa porque esta la acompañó a recuperar a su oso Hambo. Que lo tenía la bruja Maya del cielo. Debido a que su exnovio pues lo vendió hace muchos años. A cambio del oso Bonnie da la camisa que una vez le dio Marcelin. Y una vez recuperado su oso lo vuelve a perder. Pero esta vez para ayudar a Simon. Que quiere utilizar al oso como catalizador para crear un portal en el tiempo. Y así comunicarse con Betty del pasado. De alguna manera Marcelin se siente satisfecha con su decisión. Y la historia de Simon pues se complica mucho más. Justo después la dulce princesa pierde su puesto como princesa. Y Marcelin se molesta porque no le dijo nada. Pero aún con eso pues decide acompañarla. En eso se le ocurre a Marcelin que puede volver a ser humana. Porque ella está cansada de ser vampiro. Le gusta mucho el sol pero ni puede salir. Por lo que le pide a la princesa que la ayude con su tecnología. El experimento es todo un éxito. Pero el hecho de que la princesa sacara de sí a todos los demonios que absorbió. Significa que estos regresarán y la atacarán para vengarse. Además de que el pueblo quiere quemarse. Marcelin se comió a las vacas del pueblo y la quieren linchar. Tuvo que buscar a todos los vampiros para limpiar su nombre. Y ya de paso recuperar sus poderes porque siempre sí quería ser vampiro. En el intento casi se muere y eso que le ayudaron Finn y Jake. Todo se facilita cuando el mismo rey vampiro se entrega y le dice a Marcelin que está cansado de serlo. Así que le quitan sus poderes. Luego estos se manifiestan fuera destruyéndolo todo. La única forma de frenarlo era que Marcelin absorbiera esos poderes. Ya para resumir, nos saltaremos directamente a la guerra contra Gulp. En la que Marcelin termina reconciliándose con Bonnie. Al terminar todo aquello el reino dulce se encuentra destruido. Y Marcelin puede hablar con un Simon mucho más consciente de sus acciones. Ahora, justo aquí colocaría un par de datos interesantes de los cómics. En ellos se nota como Marcelin logra producir un disco con su banda. Y hace una presentación en el dulce reino. La dulce princesa se vuelve manager de la banda y salen de gira juntas. Eso sucedió en los cómics más o menos situada a mitad de la serie. Pero yo lo colocaría justo al final porque encaja perfecto. Además, una vez Marcelin se ha enviado al espacio por culpa de un experimento de Bonnie. Pero finalmente la rescata y retoman su amistad. Aquí lo extraño es que aunque se trataba de una gran amistad. Cuando Finn y Jake viajan mil años al futuro. Resulta que Marcelin ni siquiera se acuerda de quien es la dulce princesa. Por un lado es buena noticia que Marcelin siga con vida mil años adelante. Pero por el otro es todo un misterio. Nos quedaremos con la duda otros dos años igual que en cada entrega. El mundo de Gumbald. Espero les agrade la idea. Nos vemos pronto.